Hola a todos, soy Alcero en Feta y bienvenidos a una nueva aventura de Fallout Shelter No sé si me escucha con mucho, creo que se me escucha con eco, no lo sé muy bien Es que me escucháis lo mejor posible No escucho el juego, lo cual me preocupa Pero bueno, vamos a empezar una nueva aventura de Fallout Shelter Así que, lo primero es crear Para que no sepas Fallout Shelter, Fallout Shelter es un juego de supervivencia De crear tu propia base, con tus propios ciudadanos Que vivieran allí, trabajaran para ti Y que tiene que sobrevivir, ¿no? En el apocalipsis mundial Primero, me pide que crea una sala, ¿no? Con el martillo este Para generar energía Indispensable Y lo vamos a colocar aquí abajo Ahí tenemos hasta, vamos a bajar hasta aquí Las salas se pueden mejorar, agrandar Para los primeros moradores, ¿eh? Me gustaría mejorar Puedo subir el volumen de alguna manera ahora mismo Me escucháis, yo creo que bien Vale, me dice que Aquí miren las estadísticas del primer morador Se llama East Van Wilson ¿Vale? ¡Va, hostias! Vaya pelo, ¿eh? El felen Vale, a ver, es bueno en Fuerza, tiene mucha fuerza Bueno, el resto es muy flojo, ¿eh? Tiene una cabeza normal Tiene armado, tiene perros Puede tener perro los ¡Qué guapo! Vale Podemos enviarlo Me dice que envíe a A lo que me asume las estadísticas Vale Vamos a arrastrarlo hasta aquí A esta electricidad Parece que en electricidad O sea, en crear energía La fuerza es muy buena Vale, si me dejas mirar esta, señor A esta también lo tengo que mirar aquí Pero esta que tiene la gente de estadísticas Que no se ha visto, ¿eh? Ahí se ve como entra Está ya llegado el felen ¿Le puedo cambiar el nombre a los moradores? Creo que son los hijos, ¿no? Creo que sí Cuando me dejen el botón de ajuste Voy a subir el volumen del juego Porque no lo escucháis ahora mismo Lo siento mucho Vale Aquí ya baja Tenemos tres facensores Esa es la sala de convivencia, imagino Vale Empezan a producir recursos Hace respuesta, ¿eh? Que Vaya, se llama Teresa y ahí están Pueden hacer un nuevo spray Vale, esto es para que se haga automáticamente Pero podéis fallar Actuas Vale, me da Chapas El PS Experiencia, ¿vale? En sus niveles Y accidentes de 33% Cuando hago un accidente Me rayo, ¿eh? Más de buena energía Vale, comida y agua Muy mal, ¿eh? Con las chapas Se compran Se compran salas En la cafetería Vamos a poner Aquí no quiero ir la cafetería Vale Como se pueden mover las salas Voy a poner la cafetería aquí abajo Quiero aquí tener el agua, ¿vale? Aquí electricidad, aquí agua Y aquí Mundo cafetería aún, esto Deporadora Aquí Perfecto Me faltan moradores, ¿eh? No tengo trabajadores Ojo Vienen más Bien, 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 bien Moradores Uah, miren ¿Cuántos han venido? Han venido cuatro Vale Katherine Jenkins No es muy feliz Uah, que mala es en todo, ¿eh? Vale Vale A ver, la cafetería creo que era agilidad Depuradora era P Y esta en P, ¿cómo va? A ver Pues a la depuradora A ver, ni tiene gente que haga hijos La verdad A ver, que es que tiene esta agilidad A la cafetería De una Eh, vale La voy a llevar, vale Cafetería Esta no lo he completado A ver Samuel Lord Resistencia La E Para que haya resistencia En este momento Te voy a llevar aquí Para que tengas hijos Uy Este tiene mucha agilidad, ¿eh? No sé si puede tener un hijo con este Vale Y así Saldrán un superhijo ¡Hostias! Percepción la P Es para Para el cuidado perfecto De loquitos Ve La cosa es Vale, ya puedo subir el volumen Perdonadme Así Espero que lo escuchéis bien Mejor que lo estéis viendo bien Vale Esto vamos a hacer así Perfecto Ahora que lo escucháis Sigamos Ok Ahora Ya todos están trabajando Aquí está el agua Esto debería tener un hijo, ¿no? O sea, con el tiempo Irán charlando Y van a tener un hijo Vale Tenemos siete moradores Esto no va por nivel Parece Pensé que era esto Lo de nivel Pero no, son los moradores Puedo tener hasta un morador más Ok Vamos a ver Los logros que hemos completado Hay 25 chapas Nos pide que Usamos el modo de expresión Una sala correctamente Acaba de venir alguien O este señor Parecía mayor Pero no Eso simplemente tiene El peor tintado Vale Justin Forster Vale, esto va a ser cantante Tiene agilidad Así que vamos a enviar A la cafetería Ahí está Tiene la gente para comer Puede haber accidentes ¿No? En mi refugio Espero que no Haya principio Voy a hacer una serie Que no sé cuánto duran 20 minutos por ahí Imagino Intentaré traer Varias episodios al día ¿Vale? Para que este verano No os quedéis aburridos No os aburráis Vale Recojo buena energía Perfecto Después una foto A ver Para ver Cómo es O no En la miniatura ¿No? La guardo Adelante Y el después Esto queda Fue en todos los episodios Me distinto Cuando haré No esquifano En este episodio Pero haré cortes ¿No? Para coger energía Agua Lo que sea Esto ya está bailando Si me puedo acercar ¿Cómo se lo pasan? Esto que estoy viendo Todo buena calidad No sé A qué calidad Puse el vídeo Pero perdonadme Que me disto ahora Ah bien Vale Esto se sigue bailando No sé con qué música De verdad Jolife Eres un encanto Cuidado Aquí ya hay química Así se pone contentos Aquí Para dar sangre O curarlo ¿No? Una jeringuilla ¿Cómo bailan? Pues ya tenemos agua Que también se pueden mojar Las alas Porque mirad Que son unas Bajosas de alas Y que para construir Se tres segundos Son increíbles De momento no mejoraron Que me pide A ver las misiones Me pide mejorar algo Tengo cincuenta de agua En este maletín Nos pueden dar bastantes cosas ¿Vale? Armas sobre todo Creo que nos pueden dar armas Chapas También Coca-Cola Las Coca-Cola No me acuerdo para qué eran Y un buen morador Al yermo ¿Verdad? Para que vaya a buscar cosas Mmm A ver Voy a esperar un poquito A que tenga un hijo Y que nos sobre gente Vale Me pide hacer cincuenta Ojo ¿Qué pasa? Oh Oh Se anda un beso Ojo Ostias Van a la cama Eso ya Eso ya van a la cama Y tan felices Que están Mira como están felices Mira como sube Mira como sube Ojo Madre mía Madre mía Lo más que esto Lo que no se ve Ojo También se puede Es verdad Los moradores Suben de nivel También me dan chapas Lo cual esto es muy bueno Voy a intentar no malgasten las chapas Aparece un nuevo morador Está en su vientre Vendrá Brenda Green Y tan feliz que está Y este también está Samuel Lord Después de cambiar el nombre yo El morador No ¿Verdad? Creo que no Vale también algunas charas Hay que mejorar Para que Tenga más capacidad de moradores Y este me da más producción Y más capacidad De momento no Quiero ahorrar de momento ¿Vale? Aquí está la que ha venido Entonces no es el bebé Ana Allen Vale a ver Vale a ver Es muy Muy normalita Vale a ver Vale a ver ¿Cuánta gente Cabe? Vale solo dos personas Aquí Aquí están Aquí no sé cuántos caben Vamos a dejarla aquí De entre de momento Ah no hay que pasar Alojamientos Ok Pues vamos a hacer una cosa Creo que hay más Alojamientos Pues se acaban Se acaban de juntar las alas Para que tengan más hijos Pues está bien Esto está bien Tienen más Más alojamientos Más alas Consiguen más energía Y cuando más gente Más agua A tener hijos Ahora los tendrá con estas Imagino que sí ¿No? No es muy buena En nada en especial Pero bueno Está más feliz Solamente por estar aquí Pero es que van a haber 18 moradores ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente Cabe aquí? Pero 4 ¿Por qué no? Porque acá 28 Ojalá la gente Sube la felicidad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está coqueteando Con ella delante Delante del embarazo No me lo puedo creer Esto no es así ¿Eh? Chicos ¿Qué soy? Tim Blenda o Trimalen 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 Bueno Eso es su opinión ¿No? Allen queda chico Dime Dime por el comentario ¿Qué es Tim? ¿Brenda o Trimalen? O Ana Trimalen Como queráis Para el nuevo Ojo tenemos un chico Kenneth Davis Ojo tiene algo En especial que es inteligente Cuidado que nos viene bien ¿Eh? Se van a hacer laboratorios Y este nos puede venir muy bien La suerte para que era Ahora mismo no me acuerdo Vamos a ponerlo así Ojo Eso sube de nivel Perfecto Manchapitas Aquí están las salas Ascensores Percepción Agilidad Fuerza Estos son 12 moradores Para la bodega Enfermería Laboratorio Oficina de Supervisión Estudio de Radio Arsenal Aula Vale Hay muchas cosas ¿Eh? Nos queda mucho juego Emotivador En Nunca Cola Va a subir de nivel A estos Vale ¿Cuándo la festarán A niña? Poquitito Mira ¿Cuáles son los mejores moradores? Con mejores estadísticas Para que tengan hijos Porque esos Tendrán hijos Aún mejores Si gustamos Alguien que tenga No sé Buena gel Y buena perfección Va a ser un hijo Muy top No sé si va a venir Alguien más O enviar Pues Debería mejorar Las alas Pues es que no sé No sé en qué Hacerme las chapas Ese es el problema De crear más Si tengo más Mejoradores Voy a entrar también Más comida Más energía Es importante No quedarnos Sin Sin agua Ni energía Tengo 10 10 de total de fuerza Y 10 8 de porado Esta es Esta es buenísima Yudith Alamos Vale Este está muy bueno Y esta Bueno no está mal Joder tenemos un nuevo chico Numerador David Cook Vale Tiene perfección Y esta Puedo tener más Moradores aquí Y no lo sé Voy a ver si puedo Tener más Moradores aquí Vale Puedo tener más Aquí Ok Creo que sí Pues en el momento Ninguno se va Así que creo que sí Es la comida Voy a bajar la comida Porque si no No tengo No tengo Un finito de moradores En comida ¿Es donde va esta? Creo que sí Eso son solamente Dos personas Un finito de comida Empezamos a tener problemas Más agua Perfecto Vale Aquí está Las chatarra Mascotas Vale Vale No 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 Aquí está el mapa Vale 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 Y esta no está No está haciendo nada Vale Podemos llevar esta Pero aquí también Yo puedo decir Las dos personas ¿No? Sí Vale El problema es la comida ¿Eh? Tenemos un problema De abastecimiento Hay un problema Vamos a intentar esto Lo meto para que me den chapas ¡No! No 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 Las voy a matar No las matáis ¿No? What the fuck Han muerto porque sí ¿Eh? Pero si no Me estoy rayando ¿Eh? Porque no tengo armas Para matar Las mutarachas Igual es un problema Muy grande Y he fallado Es que ni todo chapas Sí o sí ¿Eh? Me tengo que jugar ¡Veamos! Juego Compete una misión Baultek Vale 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 Esto es clave Y nueva moradora Vale Vamos a ver ¿Qué tiene aquí? ¿Qué hay en el Baultek? ¡Ojo! ¡Arre caballito! Energía Chapas Chica de campo Vale Es verdad Los trajes Hacen que la gente Sea más buena En determinadas cualidades Este no está ese Y quita chapas De locos ¿Y tú qué tienes? Nada ¿Eh? Vale Fuerza ¿No? Era aquí la fuerza Se lo voy a dar A este ¿Eh? Se lo puedo dar ¿No? No se lo puedo dar A este Y a esta Y porque a este no Ah porque es de chico ¿No? Si ok ok Pues No porque es Porque está trabajando Hasta ahí con un cuerpo ¿No? Bueno ok Este tiene dos ¿No? Si bueno Algo Esto es algo ¿No? Se lo voy a dar A esta La La maniseta Chica de campo Ala Ahí está Perfecto Ahora tenemos más chapas Vamos a conseguir Vamos a ampliar La cafetería Si 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 Aquí Y tú te mises La cafetería Y tú también Sale Sale Yo creo que Hay un tofe De fumoradores Pues a la ex Ojo a la bodega Aumenta capacidad De objetos Mascotas Que puedes tener Ojo Esto no viene bien Para eso es la E Ok ok Vale no me acordaba ya Bien Ojo Esta Ojo Se cae embarazada Alena Y creo que el padre Es Samuel Lord Este pobrecito Está de sujeta Trabajas que no sabe Lo que hace Juy Tres de inteligencia Verdad Tres de inteligencia Vemos a dos personas Embarazadas Bien La de misiones Es memoradora Al yermo Si tuviera Una arma Se lo enviaría No hay nadie así Tienes que En cuenta de comida A ver la comida La comida nos tendría que dar 18 cometerías Nos tendría que dar Bastante En la cultura Y veces cuando conseguir chapas Con esto Viene bien El Pera creo que Es perifa para los Para los moradores ¿No? Chicos Supongo que Si me sumo directamente También suben Agilidad de terror Imagino Imagino Ah no 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 era así No se muy bien Que hace Creo que solamente Daban chapas Y demás Y Para subirles Las estadísticas Para subir las estadísticas Habría que Comprar salas De entrenamiento Bueno La comida Que La comida Me hace Te mal ¿Eh? Vamos a tener que Mejorar esto ¿Eh? Más que el fin Más que el fin Sí, sí, sí Es necesario ¿Eh? Sí, sí Porque poca comida Esto no me gusta Enseñamos Como bastantes Cómo le queda La camisa La camisa ¿Eh? Vale ¿Cómo Puesta cada uno? ¿Pone cuánto le queda Cada una? No, ¿verdad? No lo pone Aquí no se vendría Me parece Todo bien ¿Qué juega fue? Para un shelter ¿Está el fallow setter 2? No creo ¿Verdad? Porque si lo estaría Quiero jugarlo y subirlo ¿Eh? Les digo si os gusta El fallow setter en los comentarios Porque espero que les Buena polla a este juego Para seguir trayendo Más contenido La comida La comida está bastante mal ¿Cuánto tarda? Un minuto ¿Cómo? Mejor Me la tengo que jugar Si no se mueren de hambre Vamos Ojo Vamos Pero así no es suficiente ¿Eh? Vamos a salir Otro goletech O me lo guardo Para el siguiente episodio Esto ya es muy caro Esto ya es muy caro Ojo nivel 2 este Más chapas Muy caro Que hace medio de Coca-Cola Ahora produce más Lo sé si sigue Si es suficiente Vale pues chicos Por aquí voy a dejar Este episodio En el episodio En el que te vas a mejorar Todo Tener más moradores Intentaré llevar Alguien al yermo Que es lo que me falta Así que dejar un buen like Para que Comenzar este video Con gente que le guste También Fallow setter Que sea fan De estos tipos de juegos Ponderme en los comentarios Que queréis que juguen Lo que sea Y ya veremos Un saludo Y adiós